El creador del bizcocho, seguramente más viral de Instagram, ha vuelto para crearte una nueva necesidad y que cuando hagas esto, que sé que lo harás, vas a triunfar. Te aseguro que eso sí que es algo empírico. Tal cual hermano, tal cual. Vas a empezar por hacerte un caramelo y que sea más rubio o más moreno, pues para gustos colores. Con el fuego apagado lo desglasas con agua caliente hasta que te quede como una especie de sirope. Ahora en un bol vas a poner la mantequilla a temperatura ambiente, le añades el sirope aún caliente y lo remueves hasta que te quede como una crema. Le incorpora las yemas de huevo de una en una y removiendo despacio para que no se corte. Le añades la vainilla y vuelves a remover. Mezcla la harina con el impulsor, lo tamizas y se lo integras hasta que quede como el rush de una bechamel. Añádele más o menos un tercio de las claras montadas y lo mezclas sin miedo. Y el resto de las claras se lo vas a incorporar con movimientos envolventes. Te parecerá una mezcla muy espesa, pero es así. Añádele las nueces picadas y échale a un molde forrado con papel vegetal. Alisa la superficie y cuando lo tengas, al horno. Atento porque la perfección toma forma de bizcocho y no es porque lo haya hecho yo, que a ti te va a quedar igual. Y para rematarlo, suscríbete y vea por la receta de la crema de caramelo. Añádele unas nueces enteras, decórala a tu gusto y estoy pensando que con este bizcocho vamos a hacer una tarta. Así que venga, dejadme ideas en los comentarios.